Estamos contentos porque otro año más podemos traer otros logros y bueno, nos indica seguir trabajando, esto que es muy lindo y la satisfacción de ver en las caritas de ella, esto no tiene precio y bueno, y usted tiene que estar orgulloso como de salto, ¿no? de que se logren estas cosas, para eso estamos Este es un conjunto que puede seguir trabajando, ¿no? por la edad Sí, seguramente, un conjunto muy jovencito, tengo una nena de 11 años Sub-14 Sub-14, sí Todos los años se va renovando, porque por ahí se van pasando de edad y empiezo a trabajar con chicos de vuelta Bueno, y estuvimos ahí, estuve muy cerquita, estuvo muy pareja la cosa así que nos da ánimo a seguir trabajando A esperar entonces el Sub-17 O sea, bueno, estamos hablando de las medallas, ¿no? Pero todos los participantes tuvieron una participación muy digna Uno sabe que hay subjetividad en el tema de cultura Pero realmente yo, orgullosa de todos los trabajos que llevamos en pintura, en literatura Las chicas de teatro hicieron un papel absolutamente digno y de destacar el nivel, la calidad de los trabajos Micaela, que bueno, era toda una expectativa que llevábamos Bueno, no sacó nada, pero realmente esto fue comentario de todos Que era para hacer un disco con los participantes del Sub-18 Con los participantes del Sub-18 de Canto Solista Hacía de cuenta que estaba viendo un espectáculo de primera línea Uno mejor que el otro Increíble, increíble, increíble el nivel y la calidad de los participantes Así que bueno, nosotros absolutamente orgullosos de todos los participantes que llevamos Y bueno, por supuesto también de las medallas, lógico Y las chicas que eran las más pequeñas, digo Y las pequeñitas, pero se han divertido Ahora están todas dormidas, pero se han divertido Se han reído, han jugado Bueno, bárbaro Y yo súper feliz, les decía anoche cuando estábamos cenando Súper feliz de esta delegación y lo bien, lo bien que la pasamos